¡Suscríbete al canal! Cercana del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán y que además, el director de cine, Francisco Joel Mendoza Plain llevar ese lado desconocido de Jenny a la pantalla grande por medio de una película. No era la primera vez que afirmó que haría una película de Jenny Rivera desde 2013, el director señaló que tenía planes de lanzar un filme sobre el oscuro pasado de la eriva de la banda, pero surgieron problemas y retrasos, por lo que ahora en 2019 espera mostrar el proyecto. Proyecto. En el vídeo se puso en evidencia una entrevista en la que Mendoza aseguró que leyó el libro autobiográfico de Jenny Rivera y le pareció muy maquillado, por lo que la película narrará cosas que ni la propia familia sabe. De la cantante, Esteban Loaiza estaría en la película El director aseguró que invitó al beisbolista Esteban Loaiza a formar parte de la película, ya que consideró que el deportista interpretaría muy bien su propio papel cuando fue pareja de Jenny Rivera. En palabras de Francisco Joel Mendoza en la iniciativa se echará un vistazo al momento exacto en el que la cantante Jenny Rivera perdió el piso tras ganar fama. Jenny Rivera y el Chapo Guzmán el testigo afirma que va a contar como vio a Jenny Rivera fumando la droga, cristal, entre otros estupefacientes, haciendo alusión a su vínculo con el Chapo. El brasero, además, puntualizó que lo más oscuro del relato sobre Jenny Rivera es lo que supuestamente hizo Rosy Rivera, quien pidió el 80% de las ganancias de lo que generara la película y ante la negativa de la producción, la familia de la cantante amenazó con demandar.